Una revisión en cámara 1,2,3,4, un pasito más adelante, perfecto Perfecto, mejor se... Cómo me siento, o sea, prase un dos Cuando yo le diga, ¿se puede sentar tranquilo? No se van a sentar en carrera, después él te ayuda, no te preocupes 1,2,3, vamos mejor Corre Vamos corriendo con ganas, mejor que vamos Corre tranquilo, vamos Corre, 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 corre Corre Uuuh, muy bien los joder, venga a llevar yo acá Venga un poquitico Y me da bien bien la corita dentro de esa silla papá Uy, eso es Buena, buena Es una experiencia única Es una experiencia de los que hay una pena en la vida Discutemos de los cardinales De los tratanales De los tratanales ¿Ahí la cámara está viendo en la altura? Está muy bien, acá puede poner más altita ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy de familia volando! Vamos a hacer un encuentro de Willis Vamos a ver... Vamos a ver... ...la vista, una buena vista Puede encostar la cámara hacia acá, hacia su otro prácticamente Más ¡Eso! Vamos a esperar un poquito de miedo ¿De todos los días, Willis? Todos los días, Willis 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 Ellos se encuentran aquí en el cabello De la cámara, está poniendo a ver si nosotros Para poder estar tan con nosotros En este momento tenemos una altura con el que duro Pero todo puede pasar de aquí a allá, que podamos con ustedes De las descendentes Por eso, vamos tranquilos, si quieres un poquito a la derecha Entonces, la gente Eso es... No sé, por favor, pero... Si... ...la cámara ...la cámara ¡Gracias! 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 Y ya está en la computación básica Es un punto de reloje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Súcríbete! Eso es muy bien, don Jorge Nos tocaron en este estarecito con el amigo para que todos tiramos el espacio, ¿sí yo? ¡Muy bien, don Jorge!